Efectivamente, en algunos casos son algunos temas colaterales, pero como le decía nosotros ahí, tenemos que ponernos la camiseta del Perú, y cuando la ponemos la camiseta del Perú, no solamente para lucirla, la tenemos que sudar, y en ese sentido todos tienen que poner de su parte para poder combatir la criminalidad. Todos, todas las instituciones, las personas civiles, los pobladores, todos tenemos que poner de nuestra parte, y si tenemos que hacer una reunión la haremos hasta una determinada hora, en nuestros domicilios, y no es tampoco de que la policía va y dice, no puede ser la reunión, se tiene que tomar con mucho criterio todo lo que está haciendo. O sea, la policía va a actuar en estos casos con flexibilidad, es decir, si hay una fiesta en una casa de familia, y se pasan de las 12 de la noche, va a llegar la policía, y si ve que es una reunión familiar, los va a dejar seguir o no, o está prohibido estrictamente. Tenemos que hacer, tenemos que hacer cumplir la norma como debe ser, y le digo que hay que actuar con mucho tino. No podemos ir de frente así a rajatabla, ¿no? Tenemos que tratarlo como debe ser, señores, ¿sabes qué? Hay una norma que tenemos que respetar y nos tienen que entender. En ese sentido lo decía. Ahora, usted general, por el recuerdo que hace del GEIN, y el que yo trato de hacer continuamente, recordarle los niveles de eficiencia a los que puede llegar la policía peruana y los detectives peruanos, ¿no? Que son reconocidos internacionalmente. Los venezolanos no han podido con el tren de Aragua. ¿Ustedes van a poder con el tren de Aragua, general? Sí, podemos. Tal es el caso que en estos momentos, nosotros somos la única policía nacional que hemos capturado a las cabecillas. Tenemos a Almamud, a Almamera, y a diferentes cabecillas que hemos capturado y que ahorita están presos. Inclusive algunos están en Chayapalca. Y otros cabecillas se han retirado del Perú, se han ido, ¿no? Lo que está pasando es San Juan de Luis Gancho. San Juan de Luis Gancho en un momento trataba de ser tomado por el tren de Aragua. Nosotros los hemos combatido, los hemos erradicado de San Juan de Luis Gancho en su mayoría. Más del 70% hemos capturado. Y ahora están surgiendo las bandas peruanas, los malditos Bayobar, los remanentes de Los Cuaroni, ¿no? Pero igualito lo vamos a combatir, lo vamos a combatir, ¿no? Nosotros siempre estamos un paso adelante ante el hecho criminal. Nosotros no vamos a bajar los brazos. Sean nacionales, sean extranjeros, tenemos que combatir. Porque esa es nuestra vocación de servicio. Esa es nuestra función como Policía Nacional del Perú. General, una última pregunta. El tema este del uso de explosivos. Esto nos ha regresado a los sentimientos que los que lo vivimos, ¿no? Ha sido muy fuerte esto, que se estén usando granadas explosivos para atacar a los que no se someten, ¿no? Sí, efectivamente, como le decía yo, para manipular un artefacto explosivo hay que ser muy avesado, muy avesado. Yo, con toda la experiencia que tengo, no puedo manipular porque los protocolos a mí no me lo permiten, siendo un policía con mucha experiencia. Para eso tiene que ir el personal de la UDES. En ese sentido, a veces los delincuentes se pasean con los explosivos, ¿no? Ahí tenemos que ser tajantes y muy radicales. Y la ley tiene que caerles con todo su peso. Y ver que estos no deben ser manipulados de ninguna manera. Cuando hay algún tipo de eso, tienen que comunicar inmediatamente a la policía para nosotros hacernos cargo con todos los protocolos.